¿Qué le parece si vamos a las calles de la Ciudad de México? Allí está mi compañero Efraín Arguelles. Efraín, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Paco. Buenos días. La delincuencia está imparable. Los malditos delincuentes que no descansan de día, de noche, en cualquier momento. Y en esta temporada de fin de año, Paco, llegó la quincena, llegó el aguinaldo, para muchos el fondo de ahorro, y esto representa que los delincuentes estén aún más al pendiente. ¿Cuáles son las recomendaciones para usted que piensa cobrar su aguinaldo, que piensa retirar de algún cajero automático? Recomienda a la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país utilizar los cajeros automáticos, Paco, pero que estén al interior de una plaza comercial, ir acompañado y no utilizar por ninguna manera, de ninguna manera, por ningún motivo, Paco, utilizar los cajeros automáticos que estén en alguna avenida, en alguna avenida principal, porque esto facilita precisamente que los delincuentes puedan escapar rápidamente, evadiendo a las autoridades. Y una vez estando en el cajero, Paco, es importante considerar, revisar esta parte de la rejilla, donde entrega el efectivo estos cajeros automáticos, checar que no coloquen un plástico, porque muchas veces colocan un plástico del tipo que utilizan para las radiografías, y cuando uno solicita el dinero, el cajero automático sí lo entrega, pero se queda aquí atorado. Cuando usted sale buscando algún apoyo, o buscando cómo llamar para reportar que no entregó el dinero, en ese momento entran los delincuentes, quitan el plástico y se llevan simplemente el efectivo. Son recomendaciones muy básicas. El plazo para que entreguen el aguinaldo es el día de mañana 20, el último día, el 20 de diciembre, para recibir aguinaldo. Muy importante considerar qué va a hacer con su aguinaldo, pero sobre todo cuidarlo para no dejarlo en manos de los delincuentes, Paco. No le andes viendo la clave al señor Arguelles. No te escuché bien, Paco, perdón. Mejor, no te preocupes. Sí, déjalo. Gracias, Efraín. Buenos días. Ya me imagino tus comentarios. Un fuerte abrazo. Buenos días. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.